hola mis amigos de latinoamérica y vamos ver cómo podemos ajustar el procesador de audio pro 2.4 d de traves para uso en bajos que tienen suspensión soft que son bajos que tienen grandes plazamiento de su cono y también son usados para sistemas como sistemas de lobas o sistemas con bajos muy 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 fuertes entonces vamos aquí en el crossover aquí en crossover vamos aquí en raypas aquí un punto muy importante porque podemos aquí elegir donde se empieza la respuesta entonces aquí vamos a tener un cuidado muy grande una atención muy grande para el tipo del bajo que quiero si quiero un bajo donde voy a explorar todo lo desplazamiento de los autobuses donde voy a trabajar con frecuencias muy 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 bajas entonces y se conozco perfectamente el límite de mi sistema entonces puedo dejar aquí en off así voy a tener todo el inicio de la respuesta disponible para el amplificador y para el autobús así dejando aquí en off entonces en este tipo de bajo voy a determinar el final de la respuesta solo más como vamos a trabajar con frecuencias muy bajas normalmente vamos a trabajar aquí de 50 hertz hasta 80 hertz en este ejemplo vamos a usar el limit vamos a usar un ejemplo donde vamos a poner aquí 50 hertz 50 hertz entonces aquí vamos a elegir aquí su estructura de corte podemos elegir linkwits relay 12 db o 24 db otro punto también que podemos usar y normalmente vamos a usar aquí es el corte el bot de word 12 db o también podemos usar 24 db en este ejemplo vamos a usar bot de word 12 db ok entonces en este ejemplo donde voy a usar en sistemas lo vas con mucho desplazamiento en el cono del autobús voy a tener la respuesta que va desde el inicio máximo donde voy a tener las frecuencias más bajas posibles hasta 50 Hz así voy a trabajar directamente con bajos con mucho desplazamiento ahora si voy a usar en un sistema donde tengo cajas para un bajo muy profundo con frecuencias muy bajas puedo también trabajar de otra manera ¿cómo? aquí en su Ray Pass ahora puedo elegir aquí una frecuencia como 20 Hz 25 Hz 30 Hz así voy a tener bajos muy profundos pero con frecuencias muy bajas pero ahora voy a tener un corte en este ejemplo vamos a poner 25 Hz y voy a elegir la estructura de corte aquí el Inquisitor 12 dB 24 dB o BoteWolf 12 dB o BoteWolf 24 dB como es el inicio también voy a elegir BoteWolf 12 dB y para su final de la respuesta y para su final de la respuesta puedo elegir una frecuencia baja como 50 Hz pero puedo poner frecuencias más altas como 60 Hz 70 Hz hasta 80 Hz también también usando la estructura de corte como BoteWolf 12 dB o 24 dB o también LinkVis Relay 12 dB o 24 dB ¿ok? aquí en este punto vamos a ver que podemos trabajar de 25 Hz 30 Hz hasta 80 Hz así para también un uso en sonido interno muy importante esto para tenernos bajos con frecuencias muy bajas y principalmente para tenernos la cualidad en los bajos ¿ok? como en los otros vídeos vamos a hablar un poco sobre el roteo de audio aquí de la misma manera como en los medios bajos y en los bajos normalmente vamos a tener aquí el uso en mono ¿por qué? porque normalmente los bajos están juntos y las grabaciones son en mono en estas frecuencias aquí también un punto importante los amplificadores 2,4 en cada salida tenemos 2 RCA que ayudan mucho en la instalación en los amplificadores ¿ok? así como vimos es muy sencillo hacernos el ajuste de los bajos principalmente para el tipo de bajo que quiero si quiero un bajo para uso como un low bass o para un uso donde quiero un poco más de control del desplazamiento ¿ok? así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides y suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima